Caminando hacia la libertad. Paso a paso, momento a momento, esperanza tras esperanza. Es lo que los cristianos tenemos, esas virtudes de fe, de esperanza y de caridad. Y la esperanza es la que nos lleva a creer en un mundo mejor, en una familia mejor. Mi nombre es Juan Carlos Aucedo, misionero de la misericordia y estamos hoy encaminando hacia la libertad. Vamos a compartir un tema bien complejo. Un tema que tiene que ver también con la vida espiritual. Un tema que nos encontramos en la vida de las personas que viven esta realidad de adicción, pero sobre todo en sus familiares. Desprenderse, el desprendimiento en esta dinámica de los problemas de adicción realmente es un reto que debemos asumir con mucha radicalidad. En la vida espiritual podríamos decir que es un problema de idolatría. Hemos colocado a personas o situaciones en el primer lugar en nuestra vida. Y eso, ese primer lugar, solamente le pertenece a Dios. Dios nos da la paz, la alegría, la libertad, porque para ser libres nos libertó Jesucristo y con esa libertad hacemos mucho más que queriendo retener, que queriendo asumir la vida del otro como si nosotros pudiéramos hacer algo. Ya cuando nos entregamos a Dios sabemos que el que puede hacerlo es Él. Por eso quiero en este momento compartir con nuestra experta terapeuta Rubia Leida que está con nosotros compartiendo, como siempre, caminando hacia la libertad. Rubi, Dios te bendiga. Qué alegría que estés con nosotros. Muy buenas noches, Juan Carlos. Dios te bendiga. Hoy, como siempre, muy agradecida de poder estar acá compartiendo este espacio de experiencia, de fortaleza para tantas familias que hoy están sufriendo y que se acercan pidiéndonos ayuda. A través de estos programas hemos podido traer un poco de esperanza, un poco de conciencia a las familias que hoy están sufriendo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Agradecida con Dios por permitirme estar con ustedes nuevamente. Bueno, el tema del desprendimiento en las personas y las familias es que viven esta realidad de adicción, este gran flagelo de la adicción, como lo veníamos planteando. Es la única enfermedad que no une, sino que divide. Y esto también del aferrarse al otro, en últimas es también una manera de dividirnos, ¿no? De dividirnos porque ese aferrarse al otro, en ese aferrarse al otro, somos capaces de perder otras relaciones, somos capaces de perder, perdemos nuestra propia libertad, nuestro propio ser. Es mucho lo que se pierde cuando uno no logra desprenderse. Cuéntanos un poquito sobre este tan importante tema, Leida. Primero que todo, súper importante, este tema es un tema clave para poder empezar a encontrar un poco la salida sobre las situaciones que muchas familias, muchas familias en todas partes del mundo están atravesando el día de hoy. Yo les llamo al desprendimiento como precisamente eso, la llave o la clave para poder caminar hacia la libertad. Porque en cualquiera de los contextos, sostener, retener, hace que uno tenga que hacer demasiada fuerza y por esa razón se ocasiona muchísimo sufrimiento. Hablemoslo a nivel terapéutico sobre las crisis que ocasiona el hecho de tener un paciente en casa que no queremos soltar. Hace algún tiempo les hablamos en uno de nuestros programas sobre el valor de soltar las riendas y entregárselas a Dios. Pero el desprendimiento es algo tan profundo que va muy enlazado precisamente a este tema y que hoy queremos nuevamente traerlo solamente por el hecho de que es necesario para poder encontrar la libertad de eso que hoy les está doliendo, de eso que hoy les oprime, de eso que hoy les roba la felicidad, que es tener esta problemática familiar, la enfermedad familiar de la adicción, que no es ajena a ninguna de las realidades que estamos viviendo a nivel mundial el día de hoy. La primera enfermedad que nosotros como cristianos, como seres humanos, tendríamos que resolver para poder resolver las demás sería la enfermedad de la falta de conversión, de la falta de entrega a Dios. Porque cuando yo no tengo a Dios en mi vida, yo voy a buscar quién supla eso. Eso es definitivo. Porque el vacío que tiene el hombre en el corazón, uno intenta llenarlo con mil cosas que me distraen y algunas son los hijos, el cónyuge, el trabajo y tantas cosas que nos apegamos. Por eso el primer trabajo que habría que hacer para que lo demás resulte fácil sería el tema de la conversión, del cambio de vida, de abrir mi corazón a Dios y renunciar a que otra cosa, otra persona ocupe ese primer lugar. Y bueno, eso es lo que yo veo un poco como factible, porque cuando yo escucho y que hablamos de estos temas de desprenderse y todo esto, a mí la única relación que yo tengo y el único que fue capaz de que yo me desprendiera posiblemente de la idolatría que yo tenía hacia mi papá, hacia mi mamá, fue Dios. Porque cuando ellos me fallaron, cuando ellos, digámoslo así, no cumplieron el rol en un momento dado de papás, mi vida se fue al piso. Pero yo creo que no solamente con terapia o con trabajo psicológico, yo hubiera podido salir adelante con la libertad que hoy tengo. Alguna gente sí logra a media salir adelante, pero no con la alegría, no con la libertad. Entonces, yo creo que la primera terapia que necesitamos es una terapia de conversión fuerte a Dios para que lo demás siga como fluyendo más fácilmente, ¿no? Claro que sí, es que realmente ningún proceso, ni tanto la recuperación del tema de las adicciones, ni de superar todas estas situaciones o crisis que ocasiona la co-dependencia, es posible si no está Dios. Porque el resto son procesos nulos, son procesos vacíos, por lo mismo que ya hemos hablado anteriormente, porque de todas maneras la enfermedad de la adicción termina siendo un poder superior muy negativo, que hace parte del enemigo, que siempre lo quiere ver a uno mal, que siempre quiere ver las familias destruidas, que siempre quiere ver los matrimonios acabados. Entonces, por esa razón, es necesario poder estar enfocados y es el plus que es muy, muy, muy ganador de nuestro proceso, y de nuestro proceso en la finca, y de nuestro proceso con las familias que estamos elaborando en este momento, es que sin Dios es imposible tener la fuerza para poder superar todas estas cosas. Es imposible, Juan Carlos, simplemente uno se pregunta cómo hace uno para soltar, por ejemplo, un hijo, desprenderse de él, si no está seguro de que se lo está entregando a Dios. Pues si teniendo esa seguridad puesta, yo no me imagino cómo se podría hacer si uno no está cerca de él. Tú en este momento, Aleida, estás viviendo una experiencia muy fuerte, ¿no? Tu hijo estuvo encerrado, detenido, durante más de un año, ¿verdad? Sí. Tu hijo salió hace poco, un par de meses, estuvo bien aparentemente los primeros días, vuelve a recaer, tú venías con una ilusión, yo imagino tu corazoncito de madre, bueno, ahora sí, ahora sí, voy a trabajar con mi hijo, voy a ser los terapeutas, voy a salir adelante, vamos todos con mi hija, mi hija a salir adelante, y yo imagino que nuevamente tu hijo se echó para atrás y te tocó vivir un momento muy fuerte, que también tiene que ver con un nivel de desprendimiento, porque yo creo que esto del desprendimiento no es solamente, ya me desprendí, sino que son niveles que uno va entendiendo y que uno va asumiendo, ¿no? Cuéntanos un poquito la experiencia, porque nada más concreto que la propia experiencia, Aleida. Bueno, es una experiencia muy dolorosa, yo tampoco soy ajena a sentir el dolor de tenerme que desprender, porque como lo acaba usted de decir, es un proceso gradual, yo siempre le digo a las mamás en el consultorio o a las esposas o a los hijos, nunca hacer nada que lo vaya a hacer sentir a uno peor de lo que ya se siente por el dolor de tener un familiar con esta problemática. Creo que hay algo que yo descubrí en mi proceso que le hace demasiado daño a todo esto y es las expectativas, las expectativas irreales que uno va formando en estos procesos donde uno siente como que la fe está tan fuerte, está tan puesta, pero yo no puedo cuestionar ni condicionar el proceso de Dios en la vida de los demás. Precisamente ese es el grave desprendimiento que uno tiene que tener para entender que lo que está pasando en la vida de él, primero, él lo eligió y segundo, es parte de su proceso de crecimiento, de maduración, de contacto con Dios, porque a pesar de que mi hijo es un niño que apenas tiene 16 años, que lamentablemente ha venido desde muy pequeño sufriendo todas estas consecuencias, yo lo llamo así como que la enfermedad de la adicción nos ha tenido separados casi siempre, físicamente, porque espiritualmente pues los lazos que nos unen son demasiado fuertes, pero después de pasar de un proceso de intramural donde fue bastante difícil, creo que las mamás que se han acercado a mí, que tienen en este momento sus hijos privados de la libertad, hemos podido como entablar estas conversaciones y entender el dolor que se siente de tener que visitar un hijo allí, milagrosamente se le vencieron los términos y pues eso no lo esperábamos porque estábamos preparándonos para una condena muy larga, pero hoy lo veo como que qué condena más larga que tener esta enfermedad, creo que el milagro ocurre en el momento en que uno empieza a soltar y a confiar en él, pero pues lamentablemente él nuevamente visitó los amigos de consumo, nuevamente visitó los lugares de consumo y pues no fue ajeno a volver a tener una recaída súper fuerte donde estuvo varios días desaparecido, donde yo tuve que inclusive para las consultas para tener un momento de intimidad con Dios y poder entregar todo eso, tener la fuerza para poder seguir trabajando con los chicos en Santa Bárbara y tomar la fuerte decisión de nuevamente volverle a hacer un proceso de internación donde otra vez está encerradito, viviendo su proceso, entendiendo que que no puede ir donde no lo están llamando, que los lugares a pesar de que la enfermedad se va superando, a pesar de que la adicción se detiene, pues la enfermedad y el enemigo es tan sutil que siempre va a estar ahí como tratando de esperar el momento para acechar y llevarse nuevamente esas almitas. Entonces, pues, hoy tengo claro que la pelea y la lucha no es con nadie de carne y hueso, que esto es un tema espiritual que se combate con fe, con perseverancia y con mucha, mucha oración porque definitivamente Dios es el único que hoy reloba mis fuerzas cada 24 horas. Qué bonito lo que nos dice esa Leida porque está hablando una profesional en todo el tema de las terapias para chicos con problemas de adicción y sus familias, ¿no? Y con todo el conocimiento que tienes en tu cabeza y con toda la experiencia que has tenido tú misma en el mundo de las adicciones, hoy posiblemente puedes concluir con toda la certeza del mundo que esto es un tema de Dios, es un tema, es una batalla espiritual, es un tema de fe y que desde ahí tenemos que movernos, claro, con todos los elementos terapéuticos, pero si no está fundamentado todo esto en la fe, no tenemos de dónde agarrarnos. No solamente es solo por hoy no lo voy a hacer, no solamente son técnicas mentales que me van manejando, digamos así, terapéuticamente y son como herramientas, como lo llaman, para poder salir, que son validísimas, sino que si detrás de eso no está el poder de Dios, la gracia de Dios, es casi, casi que imposible, casi, casi que imposible, por más que aparentemente la gente esté bien, el vacío sigue estando ahí, y en cualquier momento, pudum, como le ha pasado a más de uno, ¿verdad? Bueno, hablemos un poquito del tema en profundidad, técnicamente, del desprendimiento, mi aneira. Ahorita decíamos que el desprendimiento es una llave, una llave para poder caminar hacia la libertad, porque hemos venido hablando, todos los que han tenido la oportunidad de escuchar nuestros programas, de el miedo tan arraigado que existe en nuestras vidas cuando tenemos familiares con esta problemática. No hay nada más doloroso que ver el ser amado, pasar por este flagelo, y entonces es ahí donde caemos en ese juego de sentir y pensar que debemos rescatar solo por el hecho de que la persona es tan peor. Entonces, muchas veces pasa que el paciente casi siempre endeuda a los familiares haciéndole sentir que como estoy enfermo, que como he sufrido tanto, porque la mayoría de las personas que tienen la enfermedad de la adicción han sufrido de una u otra manera, han pasado por situaciones difíciles y empieza ese juego mental de tener que empezar a hacer tantas cosas por tratar de rescatar que termina siendo en vez de ayuda una herramienta propiciadora para terminar de hacer más daño al paciente. Hoy invitamos a todas las familias pues como primero a compartir este link para todas las personas que crean que están pasando por esta situación creo que les desearía de muchísima ayuda y lo otro es que quisimos traerles este tema precisamente siempre, siempre, de todas las llamadas que yo recibo en el día, de todos los mensajes que recibo, casi siempre está la misma pregunta. ¿Cómo puedo hacer para ayudar a mi familiar que no quiere cambiar, que no quiere dejarse ayudar? Y siempre respondo lo mismo, el proceso empieza por uno, o sea, soy yo el que tengo que cambiar primero que todo y entender que el hecho de desprenderme de mi familiar no quiere decir que no lo ame. Yo puedo amar profundamente a mi ser amado, a mi ser querido que está enfermo, pero no por esa razón tengo que propiciar todo lo que él hace. Es muy importante ir soltanto en un proceso gradual donde yo haya permitiéndole a él mismo asumir las consecuencias de sus decisiones, independientemente de la edad que la persona tenga. lo hemos dicho varias veces pero lo voy a volver a repetir, un adicto con casa y comida es un adicto para toda la vida, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando que la persona no quiere parar? ¿Cuál es mi participación en todo eso? Porque es tan difícil aprender a vivir con las crisis que genera el miedo de tener este familiar enfermo porque mis emociones empiezan a hacer las emociones del familiar adicto. Entonces, si el adicto no llega entonces yo no duermo, si el adicto está tranquilo entonces yo estoy tranquila y eso es lo que no puede pasar porque empieza un juego mental, un juego físico donde la persona termina enferma tomando muchas veces medicación solo por el tema de no poder experimentar la frustración que genera no tener el control sobre el adicto. Si el adicto no tiene el control sobre las drogas nosotros no tenemos el control sobre nuestro ser amado. Entonces, es muy importante entender qué es lo que yo estoy haciendo. Hay un tema súper difícil súper difícil que he hecho como un sondeo y me parece súper triste y es que en este momento la mayoría de los matrimonios que tienen un hijo adicto están divididos. Entonces, el papá no es capaz de soltar, la mamá quiere la ayuda muchas veces viceversa, muy pocas veces pasa pero casi siempre curiosamente Juan Carlos los papás son más codependientes que las mamás. Es muy extraño pero son más reacios a recibir la ayuda terapéutica o la ayuda espiritual para poder soltar. Entonces, eso tiene muy dividido los matrimonios y es súper triste porque es en unidad donde se va a poder lograr ayudar a soltar a estas personas. Y posiblemente porque no se han organizado para poder estar unidos en verdad han sido estas las consecuencias de que el hijo esté en el mundo de las adicciones posiblemente, ¿no? puede ser una de las consecuencias de la falta de unión de los padres porque cuando los padres están unidos va en una sola dirección las órdenes y demás y la persona no está dividida en su mente, ¿no? Entonces, es como esta realidad, ¿no? Yo estaba en todo esto revisando pues alguna literatura bien interesante sobre este tema que me parece muy interesante, soluciones para las adicciones de wordpress.com dice, en una relación como esta estamos hablando casualmente de del desprendimiento, ¿no? ¿Por qué desprendimiento si quien tiene el problema es el enfermo alcohólico o farmacodependiente? Nuevamente es necesario echarle un vistazo a la relación enfermada se trata de un alcohólico farmacodependiente y un familiar coadicto responsable la relación no ha comenzado hace unos días sino que se ha mantenido desde hace varios meses o años este es un tema ¿no? ¿cuánto tiempo repitiendo la misma historia de codependencia de falta de desprendimiento ¿no? Leida eso es como clave ¿no? Sabemos que para que exista un adicto miren esto debe existir necesariamente un codependiente ¿qué tendríamos que decir de eso Leida? Es una triste realidad es una triste realidad pero es la verdad de lo que pasa lo que pasa es que volvemos ahora mismo el proceso de aceptación muchas veces es más difícil para la familia que para el mismo paciente porque la familia no cree tener un problema la familia siempre nos está diciendo es que el que necesita ayuda es él no soy yo entonces casi siempre en un porcentaje alto hay muchos adictos que vienen ya de unos papás por ejemplo propiciadores desde la niñez donde uno siempre está dándole a los hijos solo que necesita bajo la excusa o justificación de que quiero darle lo que mis padres no me dieron a mí no quiero que les falte lo que a mí me faltó es que no quiero que pasen necesidades y no le enseñamos precisamente a los hijos muchas veces a poder resolver sus propias vidas su vida como seres individuales e independientes y es bien curioso pero no hace parte solo de la codependencia en la cultura colombiana por ejemplo pasa muchísimo donde los hijos tienen edad de 40 50 años y todavía dependen económicamente de los padres porque no se les ha enseñado la capacidad de poder ser responsables consigo mismos entonces la codependencia casi siempre no tiene que estar enfocada solamente en el tema de las adicciones es bien complejo el tema a nivel familiar en muchas en muchas partes pero pues hablándolo enfocándolo en nuestros temas o en el tema del día de hoy o en lo que nosotros tratamos de llevarles a través de estos programas es precisamente eso es imposible que exista un adicto sino un codependiente la mayoría de los pacientes que han logrado parar y lo hablo por mí por mi experiencia personal que ustedes saben Juan Carlos que casi siempre me gusta mucho poderles ayudar desde mi propia experiencia con mis dos hijos sobre todo con mi hija que gracias a Dios celebró 5 años libre de drogas hace poco y en la adolescencia porque la mayoría de la gente se acercaba a mí y me decía cómo vas a tirar a la calle por ejemplo a una niña si es una menor de edad entonces qué va a pasar con la parte legal y entonces vas a estar en un problema y yo decía es una niña en edad pero está tomando decisiones de adulta al momento de probar esa primera dosis y entonces bajo ese contexto estamos hablando de que yo supuestamente hubiera tenido que tener muchas culpas por mi pasado por los errores que cometí pero en el momento en que yo me perdono entiendo que la única razón por la cual ella podía vivir conmigo era estando sin consumir y por esas razones ella tuvo que aceptar internarse no creo que hubiera podido pararse entonces yo no hubiera sido firme en esos límites y me hubiera desprendido de ella en ese momento claro con toda la razón como madre tenías todo el deseo todas las ganas de todo el sentimiento materno para tenerla en tu lado pero sabías que realmente eso no es lo que convenía en la relación porque iba a seguir de una u otra manera soportando su adicción en tu codependencia de ella y es el mayor de los ejemplos entonces tú rompiste la codependencia o sea ya tú no dependías de ella ya tú no dependías de la relación con tu hija eso es duro por una mamá decirlo no dependo de mi hija no dependo de la relación con mi hija la suelto la dejo libre pero o hace esto o se va a un centro o se va a la calle y se muere normalmente y es lo hermoso de poder soltar desprenderse normalmente Aleida cuánto es el porcentaje digámoslo así cuando este vínculo de codependencia se rompe si podríamos ver algún tipo de porcentaje que la persona realmente se recupera en el sentido de que se rompe el círculo y se va recuperando poco a poco quiero aclarar algo súper importante y al inicio volvemos al inicio del programa una cosa es que yo suelte y me desprenda y otra cosa es que yo me desprenda y suelte con la confianza absoluta de que Dios está a cargo de esto cierto porque no puedo decir como muchas mamás por ejemplo como se me salió de las manos ya lo tengo que soltar porque eso requiere oración requiere estar en constante oración en doblar rodilla en entregar con mucha firmeza todo el tiempo para saber que la decisión que se está tomando está basada en el sano juicio y está basada en la fe porque entonces ahí es Dios donde hace el milagro y el porcentaje en estos casos del que les estoy hablando es del 99% y lo he experimentado con las mamás que he acompañado en ese proceso de soltar donde definitivamente el hijo dice listo vuelvo ellos van viven la experiencia de la calle y después dicen definitivamente necesito ayuda porque la ayuda está ahí en el momento uno siempre les dice hijo te vas a ir pero cuando quiera la ayuda yo voy a estar acá para acompañarte en el proceso entonces no es soltar por soltar porque muchas mamás también pueden soltar desde el resentimiento Juan Carlos y eso es otra voz porque si yo voy a tomar las decisiones basadas en el resentimiento son decisiones equivocadas por eso se requiere un acompañamiento para poderlo hacer ahora hay otras familias que tienen que soltar obligadas cuando el paciente muchas veces ya pues para la ciencia no tiene retorno que son los habitantes de calle donde definitivamente ya dicen como que se perdió el camino y ya no puedo hacer nada y pues me tocó soltar se puede soltar a tiempo y se puede soltar a tiempo cuando se detecta el familiar y cuando realmente entendemos que se pueden hacer muchísimas cosas en contra de esta enfermedad así es y lo lo clave de lo que tú dices en este momento es poder diferenciar el desprendimiento cuál es el móvil que hay detrás del desprendimiento que yo asumo ¿no? en primer lugar el hecho de 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 no desprenderme hace que la persona con problema de adicción acreciente su problema de adicción eso es lo primero ¿sí? si yo no suelto la persona definitivamente pase lo que pase digan lo que digan peleen lo que peleen va a seguir creciendo su problema de adicción si yo soy capaz de no desprenderme porque ese es un círculo vicioso y mientras él encuentre el soporte donde estar y donde donde lograr algún alguna especie de seguridad ahí va a seguir el creciendo en su adicción hasta la muerte eso es lo primero de ahí partimos y lo otro son los dos tipos dos o tres tipos de desprendimiento que podemos realizar uno puede ser desde la fe sabiendo que Dios tiene el control y que va a salir adelante que ese es el ideal dos un desprendimiento solamente digamos así intelectual en el que yo creo que si logro soltarme él ya intelectualmente va a salir adelante ahí no hay fe pero puede tener de una otra manera un resultado positivo no en el 99% pero puede tener un resultado positivo pero lo ideal es la fe y tres el desprendimiento que se da es por la frustración y ya como que me di por vencido ya que se muere se quiere morir ya murió para mi corazón ya me tienes con piedra ya se tiró toda nuestra fortuna o sea ese último no va a lograr ni resultado ni para él ni para ti lo más seguro lo más seguro entonces en los dos primeros logramos cierta libertad y en el primero pues mayor eficacia en el segundo pues menor pero es válida pero en el tercero si no es posible para nada porque en última no solamente se va a a profundizar más la persona con problema de adicción sino que tú vas a estar cargando un peso de muerte toda la vida y eso sí es muy triste ¿no? claro que sí muy triste así es entonces qué bueno mi aleida que este espacio de caminando hacia la libertad nos dé esta capacidad de de discernimiento que Dios nos abra sobre todas las personas que tienen esta situación y que la cargan ¿no? entregar su corazón a Dios quitar del primer lugar a ese ídolo que tengo si yo no lo quito y no coloco ahí a Dios muy difícil voy a poder desprenderme y de ahí soltar y confiar soltar y confiar en Dios y bueno y ahí y ahí comienza un camino de liberación unas últimas palabras unas últimas conclusiones me aleita para este tema del desprendimiento una de las claves para poder desprendernos es aceptar aceptar que estamos enfrente de una problemática y necesitamos ayuda por eso los invitamos a escribir a nuestros números en si requieren ayuda no se sientan solos estamos orando mucho por cada uno de ustedes por todas las familias y seguimos pues Juan Carlos en esta lucha inalcanzable para poder ayudar a rescatar así sea una mitad diaria de este flagelo de las drogas recordemos que tenemos un proceso de un centro de desintoxicación de formación espiritual para todas las personas que tengan estas problemáticas y asimismo un acompañamiento para todos ustedes como familia entonces la invitación a compartir el link muchas gracias Juan Carlos muchas gracias por permitirme estar en este espacio donde también aprendo donde también regalo un poco de la experiencia cuéntame una cosita antes de retirar Roselyda algún detalle de este espacio que estamos asumiendo en Santa Bárbara algo que te haya llenado de mucha alegría con los chicos algún detalle porque sé que estás con ellos tres cuatro días a la semana más o menos todas las semanas algún detalle que haya acontecido para que los hermanos sepan detalles muchísimos muchísimos mi profesión es muy gratificante porque ver el brillo en la mirada recientemente me encuentro muy contenta por el proceso muy feliz y agradecida con Dios por el proceso de varios pacientes que ya son de la tercera edad que están eran un imposible para la sociedad de esas personas que usted mira a los ojos y la gente dice ahí ya no hay nada que hacer y hemos visto como el milagro está ocurriendo en esos seres recientemente acabamos de entregar uno de los pacientes que estuvo en la finca de San Gil durante diez meses y terminó el proceso con nosotros era un habitante de calle que ya hoy está nuevamente incluyéndose a la sociedad y tenemos un paciente de la tercera edad hermosísimo que es un familiar de unas servidoras de la Casa Casa Medellín que está haciendo un excelente proceso creo que va a subir de etapa primero que los que llevan más tiempo porque el proceso de rendición que tiene el proceso de entrega de disposición al proyecto increíble los milagros de Dios creo que soy muy afortunada de poder presenciar los milagros en vivo y en directo ese de los que nos hablaban antes de la palabra de Dios yo lo veo todos los días a través de la mirada de estos chicos porque sé que Dios ama a estos seres sé que Dios ha puesto la mirada en ellos y aunque la sociedad muchas veces nos discrimina pues somos seres muy talentosos que tenemos mucho para dar a la sociedad que bendición mi alegría que podamos ver los milagros en vivo en directo posiblemente ni la familia ni nadie daba un peso por alguno de ellos pero Dios dio la vida por ellos y los rescata con su amor con su misericordia a través de tus brazos a través de tus palabras a través de tu cariño el cariño de los terapeutas que acompañan los psicólogos las trabajadoras social y van echando para adelante y eso para la casa de la misericordia es una gran satisfacción si fuera por uno solo valdría la pena por eso mis queridos hermanos en este momento quiero agradecerle por su sintonía quiero invitarlos a creer manito arriba compartan el link cuéntenle a otros hablemos sobre este tema del desprendimiento que es tan fundamental para la libertad de las personas que viven este gran flagelo de las adicciones que el señor les bendiga abundantemente y recuerden junto con Aleida estamos para servirle en este su espacio caminando hacia la libertad Jesús en ti confío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!